vamos a ver en el bollo que se metió el niño pues fresco pues fuera de reposa una cosa al queridísimo angel y es que la real moza por casi le suelto un poco son por fresco en una entrevista así que vamos a ver la luz y el calentón salieron muchas cosas tuyas íntimas a relucir salió un vídeo por ahí que todo el mundo conocemos que se regó porque cuando pasan los problemas la cosa íntima que están del pasado salen y se le tapan sale un vídeo por ahí tuyo que mucha gente sabe lo que yo estoy hablando hablamos de eso que tú como bueno yo te voy a decir algo antes de que de antes de todo como en esa pregunta que esto me está haciendo ese vídeo salió cuando ya no ve en mi mundo en la calle a mí porque me pagaron mi cuarto son cosas que a uno le pesan después que uno está grande y tiene hijo pero yo te dije que no me tocaré maldito tema del vídeo y quien te mandó este abro te mandó hablar del tema del vídeo dile que se dé mano con el vídeo pero vete al diablo y suba la entrevista me va dejándose con la entrevista hacia la mano niña por atrevido niño creativa es un trompón era que esa pregunta bueno que es que un fresco por favor la parte de salieron muchas cosas tuyas íntimas a relucir salió un vídeo por ahí que todo el mundo conocemos que se se regó porque cuando pasan los problemas las cosas íntimas que están del pasado salen y se tapan salió un vídeo por ahí tuyo que mucha gente sabe lo que yo estoy hablando hablamos de eso que tú como bueno yo te voy a decir algo antes de que de antes de todo como en esa pregunta que esto me está haciendo ese vídeo salió cuando ya no ven mi mundo en la calle a mí porque me pagaron mi cuarto son cosas que a uno le pesan después que uno está grande y tiene hijo pero yo te dije a ti que no me tocaré maldito tema del vídeo y quien te mandó este abro te mandó hablar del tema del vídeo dile que se dé mano con el vídeo pero vete al diablo y si sube la entrevista me va a dejar entonces con la entrevista no es una pregunta es una pregunta es una pregunta que estaba porque no 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 hay de ti esa era una pregunta es una pregunta yo le hice muchísimas preguntas en una pregunta que había que hacérsela porque fue algo que pasó fue algo que pasó fue algo público a tuve yo no te puedo ayudar no es sabe porque no yo no yo te lo vio yo lo vi pero no te lo tienes y cómo que está en el vídeo no escuchamos el entrevistador tiene que saber todo lo que aquí va a entrevistar cómo es el vídeo un vídeo íntimo para adultos que sea un vídeo que se riego de fulana que se riegan íntimo que sea un vídeo viejo pero que como ella se hace en figura salen a relucir eso fue lo que yo no como yo voy a subir y por agua ya te lo dijo yo no yo no lo tengo si ella dijo vete para hay de ti si sube vídeo a los tigres que te que te mandaron a hablar porque ella lo que quiso decir que a mí me mandaron a preguntarle quien fue que te mandó no 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 eso es algo que cuando tú haces cosas en el pasado cuando y si tú piensas vuelve este famoso tiene que tener en cuenta que es fácilmente tú también además además de los vídeos de los huevos de todo este vídeo y son picantes no te veste no un saludo ahí a nuestra hermana la la bus de chance